Una de las mayores expectativas de la llegada de los Juegos Panamericanos Junior es la reactivación económica de la ciudad de Cali con la visita de los turistas y las delegaciones de los 41 países que hacen parte de estas justas deportivas. El sector choladero se ha visto beneficiado con el inicio de este campeonato de talla internacional, pues han aumentado sus ventas estos últimos días, así lo indicaba Maribel Pardo, empleada de Cholados La Diosa. Esta es una etapa que sabemos todos que estamos en la cuestión de la pandemia y dejó mucho solo los establecimientos como tal, pero ahorita con la reactivación de la economía y toda la cuestión de los Juegos Panamericanos, pues ya la gente ha venido más al establecimiento y aparte de eso también yo creo que viene como todo unido junto con ya que vienen también las ferias. Sin embargo, hay otros puestos de cholados que no se han visto tan favorecidos con el megavento, pues según Diana Paola, mesera del Cacique 2, esperaba más personas, pues hasta el momento no hay un gran movimiento en las ventas, pues señala que los años anteriores les había ido mucho mejor. Este año no lo esperábamos así como tan solo, o sea aproximadamente en los años anteriores se movía como que mucho más, había más ambiente, más personas, entonces este año no tanto. Algunas veces pues ya entra cualquiera así que van pasando a comer, pero no así como anterioresmente. Con estos megaventos el aforo de personas en Cali ha ido aumentando paulatinamente, se espera que en los próximos días con las otras festividades que se estarán desarrollando en diferentes sectores de la ciudad, los empresarios, emprendedores y vendedores ambulantes puedan subir sus ventas y mejorar de esta manera la economía de la capital vallecaucana. ¡Gracias!